hola qué tal amigos de youtube aquí les saludo una vez más y bueno en el vídeo les traigo sticker para whatsapp estos stickers son estilo estudiante va desde el nivel de secundaria hasta el nivel universitario ya que pues en el sticker uso las frases que más son usadas con nuestros compañeros en la escuela pero bueno habrá una aplicación para que vean cuáles son los stickers aquí pueden ver los stickers hechos al estilo meme y bueno si han visto mi vídeo anteriormente suelo descargarlo y disfrútalo de lo contado te invito a que veas el vídeo completamente hasta el final lo primero que tenemos que hacer es ir a la ejecución del vídeo y darle clic al enlace que dice descargar el sticker te va a mandar a la siguiente página que es ésta presionarás el botón verde que dice download y la descarga del sticker comenzará automáticamente ahora te venís a tu sector de archivo tu carpeta descargas ubica el archivo que recién descargamos le das clic encima elige de aplicaciones y elige de ticker maker y el paquete de ticker se potrae que más de la aplicación ya sólo por último le darás sin añadir a mi librería y añadir a mi whatsapp y bueno amigos esto era todo espero les haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse y nos vemos hasta la próxima la próxima